Y el día de hoy se informó sobre el arresto del propietario de un negocio de lápidas en Ciudad de Río Grande y es que la policía en el transcurso de estas semanas recibió múltiples denuncias de familias afectadas quienes afirmaban que la compañía no les entregaba las lápidas que se les habían ordenado y aquí en Telemundo 40 le dimos a conocer esos testimonios. Santiago Rodríguez estuvo en el Condado Star y habló con las autoridades. Veamos. Es Noe Hasbro III y ahorita tiene dos cargos de TEF. Aquí lo tiene en pantalla. Noe Hasbro III, propietario de este establecimiento de lápidas en el Condado Star, fue arrestado esta mañana en la ciudad de Edinburgh. El jefe de la policía nos dijo cómo fue que procedieron en este caso. El departamento de policía presentó varios de los casos con el fiscal del Condado de Star que fue presentado varios de los casos al gran jurado. Ahí dos de los casos que las víctimas eran de ya edad grande fueron, los cargos fueron puestos y salió siendo una felonía del tercer grado. Se giró la orden de arresto en su contra y esta mañana fue puesto bajo custodia. El muchacho fue arrestado en su casa en Edinburgh. Fue arrestado con la ayuda del Highway Patrol y el fiscal del Condado. Estas son las instalaciones de este negocio. Aquí acudían las familias para realizar esos contratos. El día de hoy luce completamente abandonado. La señora Marilu Villarreal dice ser una de las afectadas y nos cuenta cómo se siente al saber de esta noticia. Yo me siento muy contenta de que ya lo hayan arrestado. Hay arriba de 100 casos que este señor no ha cumplido con estas familias. Les ha estafado este dinero. Viendo que la justicia de aquí de Stark County ya hizo, dio su primer paso al arrestar a este hombre. Ella mencionó que le pagó 11 mil dólares y nunca recibió nada a cambio. Ahora pregunta cuál sería el siguiente paso. Yo quiero saber qué es lo que viene para adelante. Yo por mí, al no confiaría en él, yo para mí pediría de regreso mi dinero. Esto para las víctimas ahorita es un gran paso para adelante porque queríamos enseñarles que no vamos a dejar nomás estos 100 causos, dejarlos nomás ahí, vamos a seguir adelante. Ahí tiene la información. Por supuesto que nosotros le seguiremos dando seguimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!